Música Vamos a aprender a realizar unas mezclas básicas de tonos piel basadas en la caja Pro Mi Color System ideada por el gran artista de retrato pintor americano John Howard Sanden caja que se comercializa y se puede encontrar en algunas tiendas de internet como en Amazon y también pedir directamente en su página institutodelretrato.com Vamos a aprender a realizarlas de una forma casera ¿Quién veis? El material que vamos a usar es blanco ocre amarillo naranja de cadmio rojo de cadmio claro siena tostada verde esmeralda azul ceruleo si no encontráis azul ceruleo puede servir o cualquier azul que sea primario de los básicos el azul de Prusia o azul celeste azul ultramar y un gris para hacer unos grises vamos a comenzar realizando la mezcla de tonos piel de las sombras, de las oscuridades para ello vamos a secar dos tonos piel lo vamos a llamar tonos piel sombra 2 y sombra 1 bueno, cogemos la primera mezcla sombra 2 cogemos siena tostada verde esmeralda y un poquito de naranja de cadmio mezclamos y un poquito de naranja posteriores ahora vamos a facilitar la mezcla dessa tenemos la primera mezcla, la sombra más oscura ahora continuamos a la siguiente mezcla, son siete mezclas que es un sombra un poquito más clara, consiste en hacer el mismo pero se le añade una chifita de blanco, pero muy poquito, mínimo la cosa está en que es una zona de sombras, y en una zona de sombras no puede haber mucho blanco, que digamos y ya tenemos un oscuro, nos pilla el oscuro un poquito más claro que lo que hemos hecho continuamos con la próxima mezcla, ahora vamos a hacer los tonos, medios tonos de la carne, dos medios tonos cogemos blanco hago clic amarillo hago clic amarillo un poco de rojo rojo, caldino, claro hemos puesto más cantidad de rojo de lo que debiera, volvemos a poner un poquito más de amarillo para igualar he tenido un pequeño olvido al inicio del tema, se me pasó en el inicio de poner los colores, el verde de cromium, verde óxido de cromium, que lo acabo de incorporar, que hace parte para esta mezcla un poquito de verde óxido de cromium y un poquito, por último, de naranja de carna ya que así lo tenemos un poquito más claro, le ponemos una mezcla de blanco un poquito más de blanco en las proporciones un poquito más y ahora ya sí, ya lo tenemos un color así exquisito, medio tono, achocolatado pero muy suave y lo damos bien ahora hacemos el siguiente tono el siguiente segundo medio tono que vamos a hacer un medio tono de color un poco frío para combinar en esas pieles que hay combinación de tonos carne frío caliente ahora vamos a hacer un tono un poquito frío cogemos blanco ocre amarillo rojo de cambio y dividiendo o sea el azul esmeralda el verde esmeralda perdón al incorporar nuevos colores nos hemos oscurecido un poquito entonces le volvemos a introducir un poco de blanco un poquito más de ojo amarillo un poquito más de verde esmeralda estas dos mezclas son las más difíciles de hacer de todas las zonas de la cara las sombras se hacen antes con menos mezcla cantidad de colores y posteriormente los colores los colores claros también son más fáciles llevan menos cantidad de mezcla bueno bueno pues ya lo tenemos aquí es muchísimo más frío que el otro así contrarrestamos frío y caliente vamos a dar y aquí tenemos el color maravilloso hemos ponido la paleta para que nos quede espacio para proseguir las mezclas bueno pues vamos con los tonos claros de la piel los colores claros al principio hay un el principio le cogemos blanco está un poquito sucio le cogemos blanco hay que tener cuidado de que no se ensucien unos colores con otros porque si no enseguida cualquier cosita ponemos un poco de rojo de cadmio o crea amarillo volvemos a ponerle un poquito más de blanco un poquito más y nos salió un color carne un poquito sonrosadito que se da también en esas zonas cuando pasamos de los medios tonos a los claros al lado de las mejillas en las mejillitas en ciertas zonas óvulo de las orejas un poquito en la nariz siempre hay toques que son un poquito sonrosaditos en este tono pero es un poquito fuerte como veis estáis viendo el color que sale es un poquito fuerte tenemos que amortiguarlo moderarlo un poco para que no sea tan chillón es rosáceo pero un poquito más fino más suave y entonces cogemos el complementario que está en contrario de las cal de los colores y es el azul celulio le ponemos una chispita de azul celulio y el azul celulio se va a encargar de controlarlo lo va a dejar en su punto ideal a punto de sal un poquito más quizás hay que tener cuidado de no pasarse mucho y de un poco pues si no entonces se puede nos podemos ir al bando contrario dejarlo el pobre color sin vida pati difuso y la cosa está en dejarlo en su punto bien ahora ya tenemos el ideal el ideal color que perseguimos para acá bueno lo vamos a dar lo damos siguiente color el mismo pero que lleva un poco más de blanco mismas mezclas como dije anteriormente blanco rojo de cambio claro ocre amarillo y una chispita muy poquito de azul celulio o el azul que vosotros hayáis encontrado lo menos y lo damos quizás me arrepiento un poquito le voy a poner una mezquita más de ocre amarillo para que amarille para que se vaya un poquito de rosacea pero muy muy levemente mínimo muy levemente a ver ahora ahora sí está ahí está bueno y queda ya el último de la serie de color carne que es pues el mismo blanco hay que buscar blanco que se ha terminado casi cogemos blanco mucho blanco en esta versión porque es el más claro una chispita de ocre amarillo y una chispita y una chispita y una chispa del rojo de cambio claro la única diferencia entre los dos anteriores es que ya no hace falta poner azul celulio para estas zonas tan claras un poco más de ocre está muy oscuro le tenemos que añadir mucho más cantidad de blanco ahora ya nos vamos arrimando más más blanco hemos girado quizá un poquito más al amarillo porque hemos puesto más cantidad de proporción de amarillo de ocre amarillo que del rojo de cambio es cuestión de equilibrar esto pues entonces volvemos a meterlo en una chispita de rojito pero mínimo porque si no nos va a oscurecer enseguida y hemos quedado en que este color tiene que ser más claro bueno pues ya lo tenemos aquí lo damos y ya tenemos el tono carne claro ya por último para completar la gama de nuestro querido maestro John Howard Sanden podemos completar con unos grises los grises para poder controlar la saturación del color cuando por ejemplo el color se nos sobrepasa y muy fuerte lo podemos amortiguar o suavizar con con su complementario como ya sabemos en la teoría o también con gris entonces yo para tardar menos tiempo tengo aquí un gris oscuro que ya lo venden en este caso es un gris cálido que bueno es bastante neutro ¿no? lo ponemos por aquí esto nos daría en una escala de grises una escala de grises como esta nos daría un tono 7 entonces vamos a hacer tres grises un tono 7 uno que está en el medio un 5 y luego con un poquito más de blanco sería un 3 que sería este vamos a hacer ya tenemos el 7 hecho comprado el tubo como viene al mismo lo damos vamos a dar aquí ahí vale luego le añadimos un poquito más de blanco y nos va a dar el 5 lo damos y ahora más cantidad de blanco para sacar el gris claro bueno ya lo tenemos aquí y lo damos bien estos grises también se pueden hacer por ejemplo con negro de marfil negro estándar y blanco añadiendo a la mezcla siempre un poquito de ocre amarillo para quitar el aceraldad que se consigue mezclando solamente el negro y el blanco y ya tenemos aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete nueve diez tonos carne básicos a los cuales solo restan definirlos y adaptarlos a cada caso añadiendole las mezclas convenientes que necesitaran por ejemplo cada caso como estoy diciendo con los colores de la paleta del resto de la paleta o sea que no se trata de pintar con estos colores así tal cual todas las caras sino hay que interpretar bien este tema sino que esto es un poco una aproximación a la piel a los tonos piel básicos sombras oscuras medios tonos y tonos claros y luego podemos completar toda la mezcla para perfeccionar con el resto de los colores que tenemos en la paleta de la paleta clásica del pintor bueno esto es todo espero os haya gustado este vídeo he pasado un rato agradable preparándolo para vosotros que os introducís en el mundo del retrato con óleo y os animo a que os suscribáis en mi cuenta en mi canal de youtube para que estéis informados de cualquier vídeo próximo que haga un saludo y hasta pronto amigos chau y Gracias por ver el video.